Pues Juan Pablo, a la vivienda rural le vamos a dar amor porque estamos muy pendientes de estas 40 mil viviendas que recibieron un subsidio desde hace mucho tiempo y se encuentran rezagadas, no las han terminado. Es un programa de vivienda rural que tenía el Ministerio de Agricultura. Nosotros aquí le hemos hecho seguimiento a ese caso, estuvimos hablando en el anterior gobierno con el ministro encargado, también con los de Fido Agraria, que qué iba a pasar con esas viviendas y finalmente les iban a cumplir. Ellos dijeron que estaban buscando los recursos, lo que faltaba y que supuestamente ya estaban los dineros destinados para esto, pero finalmente nunca se cumplió. Las familias siguen esperando. El caso que traemos hoy es en el departamento de Santander. Allí una familia estaba reclamando desde hace cinco años que se les entregara su vivienda, se les entregara este subsidio de vivienda. Sin embargo, el tiempo pasó, nunca les cumplieron el contratista encargado de adelantar esta obra. No la cumplió, simplemente la dejó abandonada y allí empezaron a hacer todo el trámite que tiene que ver con el incumplimiento por parte del contratista. Esto lo hizo Fido Agraria. Ya hoy el Tribunal Administrativo de Santander le dio la razón a través de una tutela a esta familia en una segunda instancia, porque ya se había pronunciado un juzgado en el municipio de San Gil. Y pues ahora, ¿qué es lo que resta? Pues que cumplan, que en un plazo de dos meses les entreguen esta vivienda a esta familia. Vamos a ver si es posible, por lo menos eso es lo que están buscando todos los medios para que les cumplan a la familia. Nos acompaña el abogado Francisco Guarín. Él es quien representa a la familia que interpuso esta tutela para que les entregaran esta vivienda y también está representando a otras familias que también están buscando a través de este mismo mecanismo que les cumplan con su vivienda. Abogado, bienvenido a Sigue la W. Ya el Tribunal Administrativo de Santander les dio la razón también en segunda instancia. ¿Qué viene ahora? Pues deben cumplir en un plazo máximo, según la sentencia, de dos meses para que les entreguen la casa. Hola, muy buenas tardes para todos los presentes y para los oyentes. Sí, sí señor, claro que sí. Pues el Tribunal Administrativo de Santander confirmó el fallo de la tutela en primera instancia, ordenando pues esta entrega en dos meses. Sí, pues ya esperará que Fido Agraria se comunique con mis defendidos o con mis representados para el inicio de esta obra. En caso tal de que pronto no, digamos, no se, no cumplan, habría que iniciar el incidente de Zacato. Ustedes tuvieron que acudir a la tutela porque, bueno, aquí ya se les está vulnerando un derecho. Previo a esta tutela, ustedes llevaban insistiendo, por lo menos sus clientes, llevaban insistiendo con Fido Agraria, con el Ministerio de Agricultura, con otras entidades, incluso la gobernación y el municipio que les cumplieran. ¿Qué pasó? ¿Por qué nunca les cumplieron? ¿Cuáles eran esas razones que tenían para que no construyeran la vivienda y que les cumplieran con el subsidio que habían obtenido desde 2018? Bueno, mira, lo que sucedió fue lo siguiente. Yo recibí el caso, estudié los documentos como profesional del derecho de hacerlo y hay unas, hay ciertas anomalías en el proceso de, en la cronología de la ejecución de la obra, ¿sí? Teniendo en cuenta esto, la, el contratista solicitó la suspensión del contrato de obra 242, que entre esos está el municipio de Galán. Dentro de este contrato está el municipio de Galán para la construcción de unas viviendas, tanto nuevas y otras para reforzamiento o mejoramiento de vivienda. Resulta que dentro de esta información que estas personas, los beneficiarios recolectaron a través de derechos de petición, Fido Agraria indica que el atraso se debe a, a que pues, por falta de, digamos, de insumos para la construcción, como es el cemento, es la varilla, a falta de estudios técnicos, en fin. Bueno, debido a esto, y eso fue hace aproximadamente, ¿qué? Más de un año, hace año y medio que sucedió esto. Fido Agraria y la interventoría inician, pues, el proceso de audiencia para el posible incumplimiento. Abogado, usted toca un tema importante, es el tema de los recursos, o sea, los que se iban a destinar para construir estas viviendas. En ese tiempo, estamos hablando hace más de cinco años, los materiales estaban a un costo. Pero hoy, con este fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, de Santander, ¿se deben entregar esos recursos indexados a fecha de hoy? Claro, ahí se podría generar un detrimento bastante económico, pero, pues, el incumplimiento no es por parte del Estado, sino el incumplimiento es por parte del contrapista, ¿sí? Pero eso es un trámite interno que deben hacer ellos para decidir, pues, la indemnización por estos perjuicios. Debe tenerse en cuenta que para este contrato de obra 242, en el cual se destinaban unos recursos para 404 viviendas aproximadamente, se entregó un 30% de anticipo del valor total del contrato. Entonces, continuando con el tema del procedimiento, Fidoagraria, pues, nunca, o sea, no ha, hasta ahora, no ha realizado las construcciones o lo que es en Galán, en el municipio de Galán, para estos beneficiarios. Abogado, pero perdónenme, lo detengo ahí. Eso significa que quien tiene que cumplir esta orden judicial, más que Fidoagraria, es el contratista. No. Lo que pasa es que Fidoagraria, como administrador de este patrimonio, es responsable de lo que suceda con el contrato, porque Fidoagraria y el contratista... La orden judicial como tal sale es dándole la orden a Fidoagraria. Y Fidoagraria luego tiene que buscar al contratista y decirle, óigame, cúmplame con esto o deme la plata y vemos qué hacemos. Sí, señor. Mauricio, ¿qué le dijeron en Fidoagraria? Pues, Juan Pablo, en Fidoagraria el panorama no es muy bueno, no es muy favorable. ¿Por qué? Este contratista incumplió, entonces no pueden buscar al mismo contratista para que termine las obras. Les toca buscar un nuevo contratista que adelante la obra con los mismos costos, por eso decía que era importante saber los costos que estaban manejando de 2018 a hoy, porque tienen que buscar un contratista que con los mismos costos construya esas viviendas. Se puede demorar dos meses en construirla, pero mientras lo encuentran, mientras buscan que sea favorable, mientras se presenten los materiales con los cuales va a construir, se adelanta eso. ¿Y la plata dónde está? ¿La plata todavía la tiene la fiduciaria o alcanzó a versele plata al constructor? La plata la tiene la fiduciaria. Incluso hay muchos recursos de esas 40 mil viviendas que están ahí represados en el banco agrario porque no se han desembolsado a estos constructores para que terminen esas viviendas. Entonces, digamos, el panorama es bueno o por lo menos no es tan oscuro. No es tan oscuro. Porque no depende del contratista incumplido. Exacto. Ya depende de que Fido Agraria consiga el nuevo contratista que adelante la obra. ¿Cuál es el otro inconveniente? Que no van a cumplirlo en un plazo de dos meses a partir de la notificación, como lo dice el fallo, sino se va a demorar un poco más. ¿Y qué pasaría ahí, abogados, si no se cumple con ese plazo? ¿O de pronto Fido Agraria puede demostrar dentro de dos meses, no, mire, yo ya saqué otra vez este proceso para conseguir quien nos construya las casas, así que ya estoy cumpliendo? ¿O tienen que estar las casas en físico ya entregadas, ya sea con mejoramiento, ya sea nueva? Pues, en ese caso, pues, iniciaríamos con el incidente de zacato. Pues, tenemos que recordar que este tema viene desde el 3 de marzo, que fue el primer fallo de la sentencia de tutela, y esto viene hace mucho tiempo atrás. Entonces, pues, de una u otra manera, tienen que cumplir, o sea, dentro de lo estipulado que dio la orden el magistrado. ¿Hay más tutelas en el mismo sentido que en este momento se estén adelantando en Santander de esas 375 familias que están buscando se les dé su hogar? Señor, no la escuché. O sea, ¿hay más tutelas en este momento en trámite de esas familias que se les debe entregar su subsidio de esas 375? Sí, señor. De hecho, sí hay más tutelas en trámite. Y esta próxima semana se iniciarán más acciones de tutelas. A favor de una familia, pues, las demás van a... Hemos sentido... O sea, se supone que allí debe haber una acumulación de tutelas. Ahora, Juan Pablo, hablé con el vicepresidente jurídico de Fido Agraria, Jaime Alberto Afanador, se llama él. Me decía que están esperando que la aseguradora les dé los recursos de ese incumplimiento y con esos recursos adelantar la construcción de estas viviendas pendientes, por lo menos en lo que tiene que ver con el departamento de Santander, las 375. Sin embargo, pues, vuelvo y digo, son 40 mil viviendas las que están rezagadas. Hay una... En este momento se está tramitando en el Plan de Desarrollo con el Ministerio de Agricultura unos artículos en los cuales se busca desentrabar todos estos recursos. Vamos a ver si tenemos esa imagen de esos artículos que en el Plan de Desarrollo están buscando, pues, que ya se les cumpla a estas familias que desde 2018... Ahí está el documento. Podemos ampliar un poco en el primer párrafo, ahí donde se puede ver claramente qué es lo que están buscando para que en el Congreso se aprueben estos, por lo menos este articulado, y allí se pueda cumplir con la familia. ¿Quién me puede ayudar con la lectura ahí del primer párrafo, por favor? Espérame, me pongo mis cabezas. Así, Ale. A ver si alcanzo. Acá dice, artículo 239, cierre programa de subsidio familiar de vivienda del interés social y prioritario rural, con el fin de verificar el estado actual del programa de subsidio familiar de vivienda de interés social y prioritario rural correspondiente a los años 2000 a 2019, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural contratará de manera directa una auditoría que tenga como un determinar el número de subsidios que están otorgados pendientes de ser materializados. Exactamente. El estado de avance de ejecución y los valores que se requieren para su respectivo cumplimiento. Pues Juan Pablo, ese es el panorama de la vivienda rural que está rezagada desde años atrás, al cual hemos hecho seguimiento y esperamos que ojalá con este articulado, por lo menos con el plan de desarrollo, se logren tener los recursos para cumplirle a esas 40 mil familias. Y por el otro lado, que en el tribunal hagan cumplir. Pues muchas gracias a su invitado y ojalá la Fidograria logre resolver esto lo más pronto posible, porque son años, años esperando que cumplan con este programa de vivienda rural, en donde hay un déficit. O sea, si en Medellín están en déficit, no hablemos de vivienda rural, donde la situación es perversa. Paola. Aunque los subsidios de mi casa ya son para vivienda rural, más que todo, ¿no? Ahora, sí, los que sacaron ahorita son para vivienda rural. El problema es que no hay proyectos. No hay oferta. No hay oferta, porque es que los constructores, ¿cómo se van a ir a juntar vivienda en lugares donde esperan o no tienen una gran expectativa de vender? En fin.